Derecha, avance, solo ahhh... Un poco de derecha, un poco de derecha Vamos de tres, ¿verdad? Eh, sí, normal Monopolio es largo Dale, pues este... Un cora Cepetín A mí me están disparando Creo que solo me está jodiendo Parece Mira por cuatro, alguien quiere Ah, ya lo vi ya Ah, ya lo vi Ah, pero esto es riquísimo Ay, concha de tu madre Cúbrete, Chepetín, me cayó un balazo en el cerebro Acá, ayúdame, si puedes El de abajo, el de abajo te... No sé, no sé, no, me dispararon de otro lado Por... Cinco, creo Uy Ah, no, atrás nuestro Pero, ¿dónde? Ah, eso no me escucho Ah, está allá atrás Anto, sí llegas Aquí estamos en cobertura No, le chupe Aquí estamos en cobertura Está en cincuenta y cinco Ayúdame, chico 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 Tengo kit, tengo dos kits, tengo dos kits Deja el kit, deja el kit Ahí estoy, deja el kit Se están mechando por si acaso afuera Hasta ahora también tenemos gente, cuidado Regresamos a donde estábamos Voy a chapar mejor ángulo por acá Muerto Bueno, caído ¡Ay, mierda! Cúbranse Ya me sacaron el casco Cayó uno El de la roca está... Sí, sí, lo veo, lo veo Nachito, creo que me ayudas otra vez No voy a morir Nachito, tenemos uno atrás Ven, ven, ven Igual te va a ver, pero de una vez Sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo, pero ven aquí Pero me muero Ya, sí, creo que acá no te va a dar Ah, si están abajo como hormiguitas ¿Ya no tienes curas, machito? No Hoy estamos en campo abierto acá, weón Chupetín, da ideas Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Hay que esperar, hay que esperar ¿El que está abajo o el de arriba? El de arriba, el de la piedra ¿Cuál es el plan, Chupetín? No, Erick Erick, muchachos, madre Ya sabemos, Chupetín Hola, Chupet Sé que me peleé ahí, toque Me voy a dar un vueltón, entonces A ver, sí, traten de venir por donde estoy yo Así voltearse Yo lo voy a hacer ahora acá Y no Ven contigo, Chupet Aquí hay un montón de... De botiquín Al que acaban de matar ¿Y el pata que nos mató? Ya lo veo, lo tengo en la mira Tengo mira por ocho Uy, otra vez, qué gozo Tengo mira por ocho Ya no debe tener casco Ya O ese tiro que... Ese último tiro que hice Fue bien pendejo Nachito, hay que fradearlos Espera, espera, espera Ya Ya me vieron, ya Ay, mierda ¿De dónde? ¿De dónde? De la piedra What? A ver, a ver Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos A mí me tienes ni de sacar la cabeza Son dos, son dos ¿Lo tienes en la mira uno de la piedra? Sí, sí Ya, tres Estoy avanzando, estoy avanzando Le quité el casco Bueno Carro, ¿quién es carro? Ya, ya, ya Me voy a dar un vueltón Con fenos los mato O me matan Muerto Está noqueado, chupe Lo estoy curando Su amigo está De rodillas Ayúdame Ayúdame Ayúdame, chupetín Ayúdame, chupetín Otro me tupo No sé de dónde Ah, ya lo vi Murió, murió, murió Murió su amigo Ayúdame, anto, please Voy Luchito Mírame más Oh, qué asco Perdón, chupetín ¿Dónde está? Ay, la piedra Sigue en la piedra Sigue en la piedra Sigue en la piedra Saca a tu mic Están en el punto amarillo Pero no veo nada Está un poco más abajo ¿Puedo dispararle a Anto? ¿Yo puedo avanzar? Ya salió de la piedra Ah, está acá ¡Hachito! ¡No voy a llegar! Si llegas, si llegas ¿Qué tiempos de ma? Ya está ya Domi también Si llegas, si llegas, si llegas Si llegas Si llegas O sea, Chupetín muere y ya quiere que quitemos Dile a Domi que entra en Mango Army Ahí, ya lo vi Tengo botiquín Pueden pedir tanque Vamos a lutear al patita Pueden pedir un tanque ¿Qué fe ya Domi? ¿Mi botija? Rosa, pasa el IMP para invitarle al mono A Monogambia ¿Para qué? Es que mono quiere ver ¿Quiere qué? Quiere ver desde mi perspectiva dice Ah, ya ¿Qué entran mis triunfes? No, fe, ¿cómo ves? Mi perspectiva va a morir No, 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 no Solo invito a los que juegan Ah, su Ya, no, sí Puedo mono Puedo mono El productor no quiere invitarte A la firma Por ser pobre Ya su, tanto milagro Que veas No, me apague Ya estoy cansado Hizo el stream ocho horas Y ya me duele La cabeza Pero si solo estás jugando Ah, igual tengo que interactuar con la gente Yo no interactúo ni mierda Solo juego Sí Uy Ah, no, pensé que era complicado Ah, no olvídalo Vamos, Santo ¿Qué estás haciendo? Ya voy trayendo mi cena En lo que acaban Me han roto el chaleco Me han roto mi cena Digo, trago por comer también Se van a besar en la cocina Que ala, mejor me quedo ¡Uy, acá está chupo! ¡No se han ido! Vamos, vamos Tengo mira por ocho Aquí era la zona Zona, 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 zona Aquí yo mateo un Creo que este tiene también cositas Analgésicos Me están diciendo botado Pero yo, ¿qué hago? Que voy a decir Papi es de cuatro ¿Qué entra el mono? Para que diga Te quiero No tengo nada En contra del mono Eso es lo que Yo quiero jugar, ¿no? ¿Quieren hablar? Pues váyanse a hablar Hagan llamada para hablar No, él quiere ver Dice su 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 Perfectiva Pero ahí el cagón Es Yadomi Porque Yadomi Tranquilamente Puede prender stream Claro ¿Por qué yo soy el cagón? Quiere ver Su perspectiva Le va a transmitir Y él supongo que se mutearon No, no, no Eso es mentira Así como cuando me dijeron Este Yo me voy a hacer cargo De todo Y mierda Los primeros en huasquearse Ya, busco un carro Aunque aquí estamos bien, ¿ah? ¿Dónde había caído el drop? Anto Colina No Escóndete Marca, 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 marca Eh, acá Ahí Lo veo subiendo Lo veo subiendo Le di, le di, le di Pero, pero No estamos bien posicionados Ya, yo voy a escapar Anto Así Avanza, Nachita Avanza Ya Y cúbrete, cúbrete Ah, ¿y esto va a ser una? ¡Hala! La zona está lejísima Es un manco Es un manco Ya déjalo ahí Vámonos Vámonos Estaba curando Hay que buscar un carro La zona está muy lejos Me lanzo ¿Si me lanzo con la bici ¿Me hago daño? No lo sé Ay, creo que me voy a... Me voy a curar, me voy a curar Voy por ti, Nachito Sí, por favor Veo un carro también desde aquí Para chapar Pero aquí, pero aquí Súbete, súbete, súbete ¿Ves el carro? No, súbete nomás Ahí al frente Súbete el tanque Corre, 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 corre Era pedir el tanque ¿Por qué no le han hecho caso a Chuperspin? Ya no tengo curas Para un rato, para un rato, para un rato No, 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 sí, ya llegamos Sí, ya llegamos Ay, Nachito Me voy a curar acá Apúrate, me estoy muriendo Yo también Corre, corre Vamos, vamos, vamos ¿Cómo cruzamos el puente ahora? A todo, vas Dale, nomás No hay puente No, no tienen que cruzar puente Derecha, nada más No, solo, uh, un poco de hierro ¡Ah, un poco de hierro! ¡Un poco de hierro! ¿Por qué te va a cazar? ¿Te moriste? Sí ¡Gracias! ¡Gracias!